Vanina Martín, ¿cómo están? Buen mediodía, aquí cerca de la Avenida Reforma Universitaria con la presentación de alarmas comunitarias y diferentes cuestiones que están dándose a cabo y en minutos por comenzar. Antes que nada, saludo al Intendente Juan Manuel Llamosa, que ya lo se escucha, con otras iniciativas importantes en barrios periféricos de la ciudad. Muy buenos días, sí, la verdad, un saludo a todo el equipo y a los vecinos y vecinas de la ciudad. Estamos ante un momento muy importante, un programa más en materia de seguridad preventiva que tiene que ver con las alarmas comunitarias. Comenzamos aquí en barrios Empleos de Comercio, en este sector de Banda Norte, que la verdad que se suma a otras iniciativas como la Guardia Urbana Municipal, como la sede de la Policía Antinarcótico, el incremento de las cámaras, todas acciones que tienden a generar más prevención, trabajando en este caso articuladamente con cada uno de los vecinos y hoy estamos dando un paso más en este trabajo articulado junto al Gobierno Provincial, Policía de la Provincia y también el Gobierno Municipal. Bueno, combatir un flagelo que es la inseguridad, indudablemente, ¿no? Claramente, trabajando conjuntamente con cada uno de los actores y en este caso, especialmente en algo que venían solicitando los vecinos hace un tiempo y que empezamos con esta primera experiencia y por eso quiero agradecerle especialmente a todo el Gremio de Empleos de Comercio, donde viven mayoritariamente aquí en este barrio y la verdad que agradecerles por el compromiso, porque esto requiere de un trabajo articulado de prevención entre los vecinos y entre el Estado Provincial y Municipal. De esa manera, son herramientas que estando vinculadas con nuestra central de monitoreo y además trabajando conjuntamente con la Guardia Urbana Local, que como se ve, son más de 160 agentes que ya están, 24 vehículos que van trabajando y previniendo en distintos lugares de la ciudad, es reforzar en una materia de prevención y es muy importante, sobre todo, en el contexto que se está viviendo. Chico, lo sacó el Intendente. Bien. ¿Qué tal, Intendente? ¿Cómo le va? Bienvenido. Gracias por atendernos, por hacerse un momento, porque queremos llevar su opinión a la gente que nos está viendo en este momento, porque todos todavía seguimos impactados, ¿no? Estábamos viendo recién cómo ha quedado esta calle del sur de la ciudad, este socavón, este cráter inmenso. Queríamos su reflexión, su opinión. Bueno, primero saludarlos y decirles que esta gran noticia que estamos haciendo aquí en este barrio es una noticia que nos permite seguir estando presentes y actuando y articulando. En segundo término, en relación a esto, ustedes saben que el trabajo que venimos realizando y la transformación que ha tenido en la ciudad de aquel 2016, donde era imposible ingresar a cualquiera de los barrios, donde la ciudad estaba abandonada. Abandonada en todos los términos, desde la materia de luminaria pública, donde cada uno de los semáforos que se descomponían o no funcionaban, pasaban años en poder ser repuestos. Lo mismo sucedía con la luminaria. Había un 30% que no funcionaba. Y de las calles, ¿qué le vamos a hablar? Porque la verdad que solo recordar lo que era aquel sector sur de la ciudad, donde no se quedaban camiones de 40 toneladas, como sucedió en el día de ayer, ante una situación naturalmente que se realizó lamentablemente, que sucedió en otras oportunidades, incluso décadas atrás. Pero sí se quedaban autos del vehículo del trabajador porque no podía salir o ingresar a su domicilio. Y pasaba en la Buteler, que figuraba, acuérdense, figuraba asfaltada. Y hoy la hicimos nosotros, el igual que la Colombre. O pasaba lo mismo en Arturo Mevas, en el sur, donde no estaban los desagües. Llovía muy poquito y los autos no podían ingresar. Por eso cuando escuchamos alguna crítica, y la verdad más allá de las circunstancias que nos ocupa, porque ya ustedes ven, rápidamente nosotros actuamos. Se nos interrumpió la conexión. A ver si la podemos retomar. Bien, ahí vamos a ver si podemos retomar el contacto con el intendente municipal. Bueno, estaba comenzando a responder a las críticas de la oposición, porque claro está, y ayer lo mencionábamos también. A ver, creo que lo recuperamos, Martín. Lo tenemos nuevamente, el intendente. Ahí está. Bien, bueno, intendente. Se había cortado, chicos, ahí lo tiene para terminar lo que decía. Sí, bueno, vamos a volver sobre lo que estaba mencionando, intendente. Estaba respondiendo de alguna manera a las críticas que ayer afloraron en el marco también de la campaña electoral, que entre otras cuestiones, decían el intendente. Martín, nosotros venimos gestionando y venimos resolviendo los problemas. Nosotros no nos ocupamos de aquellos que aprovechan una circunstancia para querer hacer campaña, porque hoy son candidatos. Nosotros estamos mirando para adelante. Gestionamos, resolvemos los problemas, nos ocupamos de los temas, pero tampoco podemos soltar lo que sucedía hace ocho años atrás, donde no se quedaba un camión de 40.000 kilos, se quedaban los autos en la Uteler, en la Colombre, en la Arturo Mevaz, en la Liniers, en el Sur, la Prida. Esto era... no podían ir a trabajar, no podían ingresar a su vivienda. Entonces me parece que, digo, nosotros podemos escuchar a todos. Y está bien, y es el ejercicio de la democracia. Pero me parece que hay que hacerlo con un grado también de responsabilidad y sobre todo de memoria, porque los vecinos saben en qué situación estaba la ciudad, en qué situación hoy está. Pero nosotros no vamos a pagar el tiempo en discutir, nosotros vamos a hacer. Por eso, en muy pocos días ya, como corresponde, estamos ya habilitando lo que va a ser esa arteria importante de la ciudad en función de un hecho, con un camión que estaba en sobrepeso y que generó esa situación lamentable que todos vimos. Ahora, Intendente, es cierto, ayer lo dialogábamos también con el fiscal municipal y hablaba, insistía, en la cuestión del sobrepeso del camión y en la responsabilidad del chofer, pero ¿hay un reconocimiento desde la municipalidad de la falla en la infraestructura pública? Porque el socavón estaba, independientemente del camión. Mira, Martín, si ha habido un avance en la ciudad de Río Cuarto, ha sido materia de obra pública. Pero eso no lo digo yo. Era por la ciudad en estado de abandono que nos encontramos. Una ciudad absolutamente abandonada en materia de infraestructura. Si solo decirle que en ocho años, declarado por quienes fueron gobierno en aquella época, hicieron 42 cuadras de pavimento y nosotros ya hemos superado las 450 cuadras. Por eso le referenciaba, digo, el contraste. Hay veces que cuando se plantean estas cosas, hay que tener un poquito de memoria, o por lo menos un poquito de sentido de responsabilidad. Porque no estamos hablando de personas que no han sido parte, estamos hablando de personas que hoy son candidatos, están haciendo campaña y está bien y es respetable. Pero fueron parte de una gestión que se olvidó de la ciudad. En cada uno de los barrios se olvidó literalmente. Cuando sucedían, por eso le puse la referencia, ¿ustedes se acuerdan lo que demoraban cuando se rompía un semáforo, una luminaria? Años en restauración. Lo que sucedía en el sur de la ciudad, en Banda Norte, en el centro. Está bien, nosotros estamos ocupados en hacer, estamos gestionando, y por eso rápidamente, cuando hay un problema, lo resolvemos. Como esto de la seguridad, que sabemos que es un problema y trabajamos articuladamente con todos. Pero bueno, hoy estamos aquí, junto a los vecinos, empezando el acto, que es una noticia importante para ellos, y por eso me parece que es importante destacar y transmitirle a los vecinos de la ciudad, así como lo hicimos con cada uno de los proyectos vinculados, que no existían en materia de seguridad. Porque recuerdo bien que el planteo siempre era echar competencias a otros, mirar para el costado. Nosotros no miramos para el costado, miramos de frente al vecino y nos ponemos a trabajar en materias que son la ocupación y la necesidad y la preocupación de los vecinos como el tema de seguridad. Intendente, dejando de lado lo que dicen los candidatos que están en campaña y que es lógico que opinen de esto, pero vamos a... No, porque ustedes me lo preguntaron y ustedes me referenciaron, por eso yo estoy haciendo un contraste de la situación y la realidad que vivíamos en la ciudad hace ocho años y la que vivimos hoy, que es un contraste absoluto en todo. Y si queremos hablar de los servicios, también lo podemos hablar, podemos hablar de los servicios, podemos hablar de la obra, podemos hablar del funcionamiento de la ciudad y la capacidad de respuesta ante las problemáticas. Bueno, esta es una de ellas. Sí, intendente, lo que le pido es una reflexión. Cuando llovía un poquito, se quedaban colombres, se quedaba gutelera, realmente... Perfecto, se entendió eso, intendente. Lo que le pregunto es qué le dice al ciudadano común, por eso dejar de lado lo que opinan los candidatos. Le pregunto yo qué le dice al ciudadano común. Que estamos trabajando, que seguimos trabajando, que estamos ocupados por cada una de las problemáticas y estamos trabajando y por supuesto que en ese trabajo nos van a encontrar siempre haciendo, siempre haciendo. Ahora este fin de semana vamos a inaugurar el segundo parque más grande que tiene la ciudad, el Parque Sur. Un espacio y un pulmón verde fantástico, que era un lugar abandonado, abandonado en todo, abandonado en todo. Hoy es un espacio de disfrute para la familia y vamos a seguir avanzando como se van a ir habilitando muchas otras obras. ¿Y saben qué es lo más importante, Vanina? Que la mayoría de las obras, 400 obras, una obra por semana. ¿Escucharon bien los vecinos y vecinas? 400 obras hemos realizado desde el 2016 a la fecha. Claro que faltan cosas, siempre faltan cosas, pero faltan cosas porque se hacen y surgen nuevas problemáticas, nuevas realidades. Y esos desafíos que vienen por delante son los que vamos a afrontar siempre con el mismo compromiso y con equipos renovados y con los cambios que sean necesarios para hacer para seguir dándole la tranquilidad a la gente que hay un Estado presente, un Estado que ejecuta, un Estado que hace y que no mira nunca para el costado ni nunca mira para atrás. Por eso los vecinos no vuelven para atrás, porque saben lo que fue la ciudad hace 8 años. Bien. Sí, intendente, solamente quería que le llevara un mensaje a la gente que empieza, uy, si en mi calle puede llegar a pasar lo mismo. Vamos a seguir trabajando en las cosas que nos faltan. Vanina, vamos a seguir trabajando en las cosas que nos faltan, siempre nos van a encontrar trabajando nuestros equipos preparados y ocupados en cada una de las problemáticas como esta, que es el tema de la seguridad, que es un tema central, que lo sabemos, pero que hoy, junto a la Guardia Urbana que pusimos en marcha con los 24 autos, junto al gobierno provincial, trabajando en equipo, cuando uno es parte del mismo equipo, siempre las soluciones llegan y esto es lo que se valora, trabajar codo a codo, gobierno provincial y gobierno municipal para dar respuestas y las cosas que faltan las vamos a seguir haciendo y vamos a estar, como siempre, de cara al vecino como lo estamos haciendo aquí. Gracias, intendente. Gracias, gracias, Javier, también allí, en el contacto, en el móvil. Gracias.